¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, es el pronóstico del tiempo para la región, pues prepárense, prepárense que vienen temperaturas extremadamente calurosas históricas, de hecho, porque junio, aunque es un mes caluroso, no tiene temperaturas tan extremas como las que se podrían dar desde este fin de semana en adelante, podrían haber récords de calor, incluso romperse récords de calor, hay que tomar precauciones también por esta situación, ya que la sensación de bochorno va a estar bastante elevada, ahorita les voy a dar todos los detalles de esta situación extremadamente calurosa que se aproxima. ¿Qué va a pasar? Pues los patrones de inicio de mes han estado un poco erráticos, tenemos circulaciones todavía en niveles superiores que corresponden más o menos a las circulaciones del mes de mayo, por ejemplo, vientos del oeste, vaguadas, es lo que ha estado interactuando con inestabilidad de niveles bajos, ¿y qué va a pasar? Esa vaguada que estuvo generando tormentas en la península se va a desplazar más hacia el este y va a dejar pasar un extenso anticiclón que va a cubrir prácticamente todo el país, como se puede ver, pues obviamente este anticiclón de niveles medios de la tropósfera va a generar subsidencia y pues disminución en las lluvias, no va a permitir que se formen sistemas convectivos significativos y va a dejar muchísimo calor, onda cálida bastante intensa, esto también va a influir sobre la zona de la península de Yucatán, aunque sí se espera que caigan algunas lluvias, pero no va a ser gran cosa y al contrario, va a dejar muchísimo más bochorno. Este es el pronóstico de temperaturas máximas absolutas en el transcurso de este fin de semana y posiblemente los primeros días o hasta mediados de la próxima semana, se esperan temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta cuarenta y cinco grados celsius, ¿sí? ¿La escuchó bien? Cuarenta y cinco grados celsius en la zona norte de Campeche, en lo que es la zona de Yucatán, en el occidente, centro, sur, se podrían alcanzar temperaturas entre los cuarenta, cuarenta y dos, o incluso superiores a los cuarenta y dos en la ciudad de Mérida, podría llegar hasta los cuarenta y tres, así en extremo, desde este fin de semana, y vemos que en el resto de la región entre los treinta y cinco y cuarenta, pero pues en general, los extremos van a ser entre los cuarenta y cuarenta y cinco grados celsius, y tomamos en cuenta que la climatología nos indica que los valores también extremos que se dan en junio son entre cuarenta y cuarenta y cinco, estamos hablando de que vamos a estar alcanzando récords de calor, no vistos en muchos años, o incluso superando ricos de calor, hablando del mes de junio, porque pues junio ya no es tan caluroso como mayo, como abril, pero en esta ocasión esta situación anticiclónica podría dejar estos valores históricos en la región, hay que estar muy atentos de la situación, y sobre todo también tomar precauciones porque como va a llover, aquí como se puede ver en este pronóstico, podrían presentarse algunos chubascos, algunas lluvias, tormentas, aisladas o dispersas en la región de Quintana Roo, porque todavía va a haber calentamiento diurno que podría favorecer pues algunas precipitaciones, pues las zonas donde no vaya a llover, y que aquí se marca claramente que va a ser en la parte occidental donde va a haber más calor, pues toda esa humedad que va a dejar va a hacer que la sensación térmica sea muy elevada y podría superar incluso los cincuenta grados celsius, la sensación térmica en la zona, vemos que todo lo que podría llover va a ser cuando mucho en el oriente, aunque como les digo el calentamiento diurno podría generar algún chubasco aislado, pero lo que va a dejar es más bochorno, si no llueve fuerte va a hacer que las sensaciones térmicas sean muy elevadas, así que pues si usted puede, si tiene la oportunidad, escapes a la playa este fin de semana, como si fuera Semana Santa, como si fuera mayo, porque las temperaturas van a ser bastante, bastante, bastante calurosas, y pues hay que también tener cuidado con los niños, con las personas de la tercera edad, utilizar ropas con colores claros, gorra, también sombreros, lentes, y sobre todo pues es mantenerse bien, bien hidratado, este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, pinta con confianza, pinta con berel, y dinero inmediato, tu aliado efectivo.